Muy buenos días, tardes o noches, ¿qué importa la hora? Un servidor, Carlos DiPaulo Sosaya Los días y las noches son frescos para el amor Y no podemos dejar pasar estos días sin abrazarnos Sin transferir ese calor esencial a todos los seres humanos Porque los abrazos transmiten una sensación de equilibrio y de energía Y como se dice popularmente, la buena vibra Entonces transmitamos todas estas buenas vibras a todos nuestros congéneres humanos Para hacer de esta vida algo mejor y que este mundo deje de temblar Con tanta... Voy a omitir la palabra con tanta tontería Y ahora que se acerca el día de San Valentín, con mayor razón hay que abrazar Y no olviden pasar a www.carlosdipaulo.com-sanvalentín Y aprovechar la promoción de adquirir un poema dedicado con tu nombre para tu media naranja He perdido la cuenta de las veces De las veces que he pensado tenerte He perdido la cuenta de lo que pienso Porque cuando pienso de repente apareces He perdido la cuenta de tu sensualidad De que si se puede ser sensual varias veces He perdido contigo la cordura que aprecio Y quiero verte esta noche Como tantas y tantas veces Quiero tocar tu cabello maraña de cielo Y celosamente apartarlo de tus senos Quiero ser inmortal contigo en mi pecho Y querer ver tu luz aún desde lo lejos Quiero tantas y tantas cosas Que solo tú puedes darme más allá Más allá de inspirar Inspirar estas líneas que quiero para arroparte Cuando te vea esta noche Antes de amarte Podría describirte Podría describirte desde cada ángulo posible Y nunca cansarme de describirte Podría escribirte un libro finamente empastado Pero la pasta se perdería en el vaho Podría verte pasar incontables veces Mismas que alargaría mi mano para tocarte Podrías compartir no solo el mundo Sino también compartiría Compartiría contigo desvelos Y después de retirar los velos de la noche Con luz amante Quitaría también los tuyos con mis labios Hasta que justo antes del amanecer Esos velos mismos sean reclamados por tu piel Y con ello Develando nuestro exquisito secreto Nocturno He perdido la cuenta de las veces De las veces que he pensado tenerte He perdido la cuenta de lo que pienso Porque cuando pienso De repente Apareces Poesía y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!